Hago de este año de 2017 que habla de un éxito en aquel manera, un éxito en la seca, éxito por los unidos, ahora se nos tiene el cliente más fuerte que nunca este tema, le hicieron una modificación por ahí, los unidos que trabajan la música con Cueva, es un éxito de Luis Conroy, éxito de Fania 97, éxito de Sonido Cristo San Luis Potosí. ¡Buenas noches! 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 Muy bien, sí. Pasada, acá está buena. También está buena. La pelota. Y ya está preso en el campeón. ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!